Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer unas galletas de chips de chocolate keto. De verdad les va a encantar esta receta, tiene un ingrediente secreto que las va a hacer muy suaves, chuby, les va a encantar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 125 gramos de mantequilla, una taza y media de harina de almendra, media taza de chips de chocolate amargo, acá tengo chocolate 85%, estaba en barra, entonces lo corté en chips más o menos de este tamaño. Si pueden encontrar Lily's Chocolate Chips es una muy buena opción. Un huevo, media taza de eritritol o su endulzante favorito, también si tienen monk fruit es muy buena opción. Una cucharadita, teaspoon de polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada o un sobre de gelatina sin sabor. Yo simplemente usé esta marca, pueden usarla la que sea y una cucharada es básicamente lo que viene en un sobre. Este es el ingrediente que las va a hacer suaves y chuby. Esta receta es muy fácil y rápida, todo lo vamos a hacer dentro de un bowl. Si tienen batidora manual eléctrica de esas, lo pueden usar, nosotros lo vamos a hacer a mano. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla en el microondas, más o menos 45 segundos, un minuto. A la mantequilla derretida le vamos a agregar el huevo. Seguimos con el azúcar de nuestra selección, en este caso every three tall y la vainilla. Y agregamos el resto de los ingredientes secos, harina de almendra, polvo para hornear, gelatina y de último los chips de chocolate. En este caso, la harina de almendra es ideal para la textura y humedad que le queremos dar a la masa. Si usan harina de coco, usen media taza menos y van a tener que agregar humedad de otra forma, ya sea usando queso crema o crema de leche. Si ven acá, realmente se ve como una masa de galleta. De último agregamos los chips de chocolate. Si usan chips de chocolate amargo 100%, es decir, sin nada de azúcar, les recomiendo que agreguen unas 10 a 20 gotas de stevia para que las galletas no queden demasiado amargas. Estos chips nuestros, al ser partidos en manos, son súper rústicos, pero van a funcionar muy bien. De esta masa vamos a sacar 12 galletas. Tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados y acá en una lata tengo un molde, una tapeta de silicona. También si tiene papel de horneo funciona perfecto. Lo ya saben a mí como me gusta dividir la masa en el bowl. Voy a marcar y dividir en 12. Pero si es necesario hago ajustes para que todas las galletas queden con chips. Formo la galleta. Este molde de silicona de hecho tiene justo los, digamos que los diseños para saber dónde poner 12. Esta masa se va a expandir un poquito, entonces no queremos que quede demasiado delgada o si no, no va a quedar lo suficientemente suave. Hacemos lo mismo con todo. Acá como ven lo dividí todo más bien al ojo a mano. Si tienen de esos scoopers para galleta, está perfecto y simplemente visualmente quiero que todas sean del mismo tamaño antes de terminar de darles la forma. Las vamos a llevar al horno por 15 minutos. Las podemos revisar más o menos cuando vayan 12-13 minutos. Estuvieron en el horno exactamente 12 minutos a 180 grados celsius. Acá la voy a coger, todavía está un poco caliente. Doradas por debajo. Completamente, no sé si alcanzan a ver, suaves por encima. Voy a partir una para que la vean. Wow. Estamos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Como vieron, yo las hice a mano sin usar batidora y igual quedaron increíbles. La verdad, la textura es súper suave de una galleta, como si tuviera harina. En este caso, el ingrediente secreto es gelatina. Este es un truco que aprendí de KiroConnect y su receta de galletas y realmente hace que sean unas galletas súper súper suaves. Acá les voy a dejar los macros por galleta. Esa receta que hicimos nos saca 12 galletas. Esta masa la pueden congelar cruda. Hacerla por dos, tres, cuatro, lo que quieran. Y tener las bolitas de galletas congeladas y las meten de una al horno. Esto es súper súper fácil y rápido de hacer si quieren un postre caliente en pocos minutos. Increíble. Acá tengo un vaso de leche de almendra para acompañarlas. Carmen ya probó una de este bache y tú veredictos que están increíbles. Son las mejores galletas de Bogotá, se los juro. De Bogotá, esperamos que del mundo entero. Mentira, perdón. El chocolate también, digamos que afecta la calidad de las galletas. No usen un chocolate feo y barato porque a eso va a saber la galleta. Ahí no sé si alcanzan a ver el chocolate derretido. La masa suave por afuera está crocante. Dejo de hablar y buen provecho. Wow. Deli, deli, deli. Quedaron incluso mejor de lo que estaba esperando respecto a la galleta. Y ese tamaño está perfecto. No sé si vieron más o menos las metí hacia el horno, las aplaneé un poquito, pero les doy espacio porque se van a esparcir un poco más. Si es su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá, por haber visto todo este video. Me encantaría que tú en este momento hicieras parte de nuestra gran familia Keto. Ves ese botoncito que dice suscríbete, haz click, te espero, y activa la campanita de notificaciones porque subo videos tan seguido que si no lo haces seguro te vas a perder algún video, ya sea de información teórica de la dieta Keto, recetas dulces, recetas saladas. No se imagina cómo están estas galletas, de verdad. Aprovechen que yo sé que muchos de ustedes están en días libres, vacaciones. Igual es una galleta que de principio a fin se van a demorar máximo 20 minutos. Taguenme, etiquétenme en sus fotos de Instagram, el mío es arroba manuel de Echeverry, para que me sigan. Próximamente estaré subiendo cada vez más pequeños videos en Instagram, en IGTV, entonces me encantaría que también me siguieran por esta forma. Si les gustó el video denle like y nos vemos muy, muy pronto. ¡Chao!